Tú estás trabajando sobre un método de autoinclusión. ¿Qué significa esto? Ya está bien, me dice Santi en YouTube, estupendo. ¿Qué significa esto, Gabriel? ¿Y cómo esto lo podemos utilizar en la industria de la música? Qué bueno. Mira, la autoinclusión es, desde mi humilde punto de vista, es la solución al problema que hay hoy en día en el mundo en general. Esto va a sonar muy visionario, pero sinceramente yo lo siento así. ¿Qué es la autoinclusión? Lo primero, a grande rasgo, la gente se preguntará, bueno, ¿pero qué es esto? Conocemos la inclusión, de hecho, una palabra en un colectivo, sobre todo de personas con algún tipo de discapacidad, hablamos de inclusión social, pero ¿y la autoinclusión? Y aquí me voy a remontar a conceptos mucho más sencillos, mucho más básicos. Cuando tú dejas que te incluyan, cuando la gente te incluye, no te está dando la oportunidad de autoincluirte. Esto, trasladado a cualquier ámbito de la vida, viene a ser que tú esperas a que te hagan la cama y tú no la haces. Aquí voy a ser muy directo y muy transparente, porque yo en el colegio he sufrido mucho bullying, sinceramente. O sea, he vivido esa experiencia y me hago una idea de lo que puede ser. Y después, el estar dos años en un centro de acogida, me ha hecho aprender ciertas lecciones. Entonces, me doy cuenta de que todas las cosas que yo he podido lograr han sido gracias a la autoinclusión, no a la inclusión. Cuando a mí me incluyen, generan dependencia en mí. Cuando yo me autoincluyo, genero proactividad en mí. Y claro, ahora yo pienso, esto es un método de siete pasos, pero ahora yo pienso, oye, solo el concepto de autoincluirse podría cambiar radicalmente el paradigma del mundo. Es decir, empezar a pensar que uno no tiene que esperar a que le caiga la gran empresa y que fiche y que tenga un buen contrato discográfico, por ejemplo, en el mundo de la música, este tipo de cosas, ¿no? Es que a lo mejor uno ya puede empezar a hacer comunidad, uno ya puede empezar a ser visible en redes sociales, uno ya puede empezar a trascender en ese sentido, ¿no? Entonces, la autoinclusión viene a aludir a esto, a tu capacidad de, transparentemente, Dani, mover el culo, mover el trasero para los de Latinoamérica y que nos demos cuenta de que todo está en nuestra mano. Nadie nos va a regalar nada, esto ya nos lo sabemos, lo hemos leído en 50 libros de autoayuda y de desarrollo personal, pero luego a veces no lo aplicamos. Esto es la autoinclusión. Entonces, esto trasladado a cualquier ámbito de la vida, yo creo que es la solución a cualquier persona. Si no existiera la autoinclusión, pues nuestro amigo Elon Musk no haría lo que está haciendo. Bill Gates no haría lo que está haciendo. Tú no estarías aquí. Yo no estaría aquí. Sí, ninguno de los que están ahora mismo escuchándonos aquí no estarían aquí. Es la autoinclusión. Ahora, esto no solo como fisiología de vida, sino como herramienta de emprendimiento, de buscar oportunidades, de no esperar a que te caigan del cielo. Tú y yo, por ejemplo, estamos aquí y yo creo que es bonito compartirlo para la gente. ¿Por qué estamos aquí? Porque un día yo me acerqué a ti, ¿no? Yo me acerqué a ti, te dije, Dani, te admiro, eres maravilloso y empezamos a hablar, ¿no? Si yo me hubiera quedado en mi esquinita de pobrecito, que yo no soy nadie, pues esto no habría sucedido. Entonces, yo creo que empieza por ahí, ¿no? Esto vendría a ser la autoinclusión. Y hay pasos, tú trabajas con una serie de pasos en ese método, que se pueda saber, para poder, bueno, en este caso de manera resumida, entender todavía más cómo atravesar o cómo vivir desde ese proceso de autoinclusión, que creo que hoy, bueno, creo, ¿no? Estoy totalmente convencido de que hoy es el camino. Vivimos invirtiendo mucho tiempo en compararnos, lo decía antes Gabriel con los grandes, y en seguir o tratar de perseguir los movimientos que hacen esos grandes, sin darnos cuenta, sin pararnos, detenernos, a pensar que esos grandes juegan con otras piezas, están en otra liga, tienen otros medios a su alcance, y jamás tú vas a conseguir resultados haciendo lo que hacen los grandes. Entonces, el camino está aquí, en autoincluirte, en tú marcar tu objetivo, tu punto B, tu destino, en disfrutar del camino, en disfrutar de la gente que se te cruza en el camino, como cuando nos conocimos Gabriel y yo. Y rápidamente, pasar un pocos minutos para, en este caso, yo decirle, Gabriel, quiero hacer algo de contenido contigo porque me parece que tu discurso a mi comunidad va a ser realmente interesante. Y esto es maravilloso, ¿no? Entonces, Gabriel, bajo tu punto de vista, ¿cuáles son esos aspectos, esos eslabones en la cadena? Pues, para que la gente lo entienda, sí, lo voy a hacer muy resumido porque son siete pasos, pero realmente la autoinclusión es como si dijéramos la plenitud, ¿no? La conciencia es una herramienta que tú la puedes utilizar en cualquier aspecto de tu vida. Por ejemplo, yo la he aplicado hasta el momento con emprendedores, con mi vida personal, pero yo creo que en el ámbito de la música es perfectamente aplicable y para que la gente se ponga en situación, yo les invito a que en este momento empiecen a pensar en cómo estos pasos que yo voy a comentar pueden ir aplicándose en su proceso personal, en su proceso profesional para que entiendan que desde hoy, y esta es la promesa de la autoinclusión, pueden crear el paradigma de sus sueños. Así de vanguardista es y así de real es por los resultados que ha tenido la gente que lo ha probado. Lo primero que hacemos es cuestionar el paradigma. Ese es el primero de los siete pasos, cuestionar el paradigma. Tú me lo has preguntado antes, yo lo que decía es si no hay cuestionamiento, no hay duda, no hay preguntas, no se abre ninguna posibilidad. Entonces hay que cuestionar. Una vez ya hemos cuestionado, volvemos al tema de tomar acción. Hay que salir, hay que salir de ese paradigma, hay que salir de esa situación que ya hemos visto, pero uno tiene que atreverse, claro, no todo el mundo se atreve. Por eso no todos, y tú me lo decías también, que creo que era solo el 1% o el 5% me parece, solo el 5% vive bien de la música. Pues ahí está la cosa. Muchos saben del tema, pero no todos se atreven a dar el paso. Ese sería el segundo punto. El tercer punto viene muy dado de abrazar los miedos, es decir, abrazar la realidad. Dentro de un mar de dudas, tú imagínate que estamos, por ejemplo, en un barco en medio de alta mar, ¿vale? Y resulta que tú dices, ese paradigma no es, estar dentro de este barco no es, no es lo que yo quiero. Pero claro, estoy rodeado de mar, me da miedo, voy a saltar, venga, sí, salto. saltas, estás en el mar, estás en un mar de dudas que no sabes si ir al norte, al sur, al este, al este o al oeste. Es más, ni siquiera sabes cuál es el norte. Pero lo que sí sabes es que si te quedas quieto, te hundes, te ahogas. Esto es lo que pasa muchas veces cuando alguien sale de su paradigma, tiene ese miedo, esa incertidumbre, y dice, ¿y ahora qué hago? Y se quedan ahí quietos. Es como, esperan a que venga la Virgen o esperan a que algo pase, ¿no? Y es ahí donde más uno se tiene que mover, ya sea empezando un emprendimiento, ya sea creando un disco nuevo, si es la música, o un nuevo evento. A lo mejor no hay nadie que cree en tu evento, pero de repente tú sales de ese mar de dudas, te atreves, te empoderas, crees en ti, y sales de ahí. Después, hablamos mucho de la brújula, ¿no? Cuando ya has entendido esto de salir del mar de dudas, el cuarto paso vendría a ser como encontrar el propósito. Se habla mucho del propósito, tú lo sabes, Dani, y yo creo que los músicos, los artistas, tienen un gran problema que es el de impactar en las personas no solo a través de una track list de 16 canciones en un bol o en un disco. Yo creo que va mucho más de eso, va de historias, ¿qué tienen esas canciones debajo? ¿Qué tienen dentro? Son historias que le ha pasado a un artista, ¿no? Entonces, ¿cuál es el propósito global de todas esas canciones o de esa propuesta o de ese artista en sí? ¿Cuál es su filosofía de vida? El propósito ya real, no el que te han vendido alguna vez. Una vez hemos hecho esto ya vamos con el quinto paso que es empezar a generar esos anclajes. Aquí me voy a poner un poquito más filosófico. Digamos que el músico, por lo que hemos vivido, la sociedad mayormente lo ha repudiado el artista, ¿no? Es como ¿a qué te dedicas? Y dices yo soy músico. A mí me ha pasado, ¿no? Yo soy músico. Y dices, bueno, va, pero ahora en serio, ¿a qué te dedicas? Y es como, a ver, por favor, soy músico, ¿ok? Entonces, ahí hay un tema psicológico. Y yo creo que el músico, más que nunca, el profesional, el profesional empresario también, para ver ese nuevo paradigma, necesita trabajar su cabeza. Yo cuando estuve en el deporte paralímpico yo tenía psicólogos y no estaba loco. Eran psicólogos para mejorar mi cabeza. Entonces, yo creo que el profesional de la música también tiene que abrirse a eso para ver cómo puede convertirse en esa mejor versión. La mejor versión, ese verdadero empresario, ese verdadero profesional del sector musical que entiende cómo monetizar, cómo rentabilizar una propuesta artística. Sea hacer esculturas, sea hacer canciones, sea hacer croquetas. Yo creo que va por ahí. Y luego ya, los dos últimos pasos vendría a ser optimizar todo ese proceso que estamos generando ya, de esos nuevos caminos que hemos cogido y por último, que siempre lo dejo para el final porque es cómo elevar el estándar. El séptimo paso en realidad con los seis anteriores ya tendríamos. El profesional ya entendería cómo va esto. Pero claro, ahí es donde tenemos la oportunidad de ser uno más del montón de todos esos que se autoincluyen en un nuevo paradigma o elevar el estándar y llegar a la excelencia. Y ahí es donde en el séptimo paso hablaríamos de el alto rendimiento. Empezar a abrir esos caminos mentales de tú como persona, como profesional, tomar decisiones más arriesgadas de lo habitual, tomar caminos más arriesgados de lo habitual y ahí elevar el estándar de tu propio proyecto y de tu propia vida. Porque claro, hay muchas personas que hacen conciertos, hay muchas personas que crean propuestas artísticas novedosas, pero el más transgresor es el que se lleva al gato al agua al final. Entonces, ¿quién se atreve a llegar a ese punto? No todo el mundo se atreve, pero ahí es donde yo creo que se marca la diferencia. Gracias. 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 Gracias.